Estamos en la ciudad de Rixmond, Virginia. Ahí estamos en el downtown. Rixmond. Rixmond, Virginia. Bienvenido. Agua, salva, salva. Trae más el caída atrás. Aquí viene. Sí, viene caída. El copiloto, segundo. No sé. No sé. El primero. El primer copiloto. No sé. 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 What did the morning do you listen to me? And I won't get to the night. No voy a salir, ma. No voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. No voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. ¿Qué es eso? Día algo que te va a subir a las redes Dame suave, amor Ponte los lentes, mi amor ¿Por qué no te compras una mierda para que lees como En la mano? ¿Qué voy a hacer así? Mira, ya viene el bait ¿Bait? Mira, ya viene el bait ¿Por qué? 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 Aquí andamos en las calles de Washington ¿Qué calle es esta, güey? Maryland Avenue Años de qué? De los 60, 70, 80, 90 Maryland Avenue Maryland Avenue Las escuelas de Washington Las escuelas de Washington Las escuelas de Washington Esta es la Casa Blanca En mil pies usa los dos carriles izquierdos para girar a la izquierda hacia 4 Street North East Usa los dos carriles izquierdos para girar a la izquierda hacia 4 Street North East A continuación usa los dos carriles derechos para girar levemente a la derecha hacia Maryland Avenue North East Usa los dos carriles derechos para girar levemente a la derecha hacia Maryland Avenue North East Continúa durante una milla En ustedes enfrente el Capitolio de Estados Unidos Al lado izquierdo del chofer está el camión de UPS Apóstol del chileира,aine Huromo En este momento hay unaная marcha al que busca de la derecha con 15 golpes En este momento hay una presencia de ruido de la izquierda En linia Hotel,holddir el cargo del chileiro de la derecha Desde hace Gather been 15% de recuperación de 6 gelir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gira a la izquierda Es la Galería de Arte Continúa por Constitution Avenue Northwest durante una milla En un cuarto de milla, gira a la derecha con dirección a 2 Street Northwest En un cuarto de milla, gira a la derecha En un cuarto de milla, gira a la derecha En un cuarto de milla, gira a la derecha En un cuarto de milla, gira a la derecha En un cuarto de milla, gira a la derecha En un cuarto de milla, gira a la derecha